Oye que swing, oye que swing, oye que swing, que le mandaron a mi Las cosas del siglo XX, las mujeres son coquetas Los hombres son sinvergüenza y las viejas son ¿Que las viejas son qué? Alcancía, 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 alcancía ¡Eh! ¡Ele banda! ¡Recordándote a un género! Compadre, venga a ver que mujer que baila Pero venga a ver que swing, swing, swing Por la mañanita, por la madrugá Ella a mí me dice, papi encha pa' acá Ella a mí me dice, papi encha pa' acá Que sea loco, que sea loco, que sea loco, que sea loco Bendito swing Te fuiste viejo, pero no dejaste este swing Dísele otra vez que él le gustó Que le mandaste con Berlín ¿Qué? Ahí Ahí Eso fue lo primero, pero vamos a ver Ahí Ahí Anoche se casó Bartolina Anoche se casó Bartolina Con el hijo de Pancho el Cacú Con el hijo de Pancho el Cacú Baja gente de allá de la Roma Baja gente de allá de la Roma A bailar y donde Pancho el Cacú A bailar y donde Pancho el Cacú Baito, 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 lina Baito, 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 lina A bailar y donde Pancho el Cacú A bailar y donde Pancho el Cacote ¿Qué cabeza tiene Pancho, eh? El Cacú Eso es mambo, pino, compay Ese era el mambo de Meme Con mucho cariño Él de banda Suena la guitarra de los hermanos Bernardo Fermín Esto no se compara con nada Domingo Marilla Díganle a Don Núñez Que este es el dueño del rock Siempre estamos el viejo memo Sí ¿Quién es que toque esa guitarra? Dímelo, dímelo ¿Quién le va a dar? Sí, sí, sí Eh, malagueña Chocolate La U de Andorra ¿Tú me sientes bien? Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas Qué bonitos ojos tienes Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera palpadear Malagueña Malagueña Salerosa Besar tus labios Quisiera Besar tus labios Quisiera Malagueña Salerosa Malagueña Salerosa Y decirte Niña hermosa Salerosa Malagueña Salerosa Salerosa La guitarra A ver Qué le va a dar Suena la guitarra Soleno Y dale a mambo Ahí, a lo mamén Ahí, ahí Ahí Qué le va a dar Qué le va a dar Y quién más De ser Que no soy yo Ese fuego bajo, sí Con este swing Y sí Tú fuiste, viejo mero Pero no dejaste tu música Para recordarte siempre